Esta sí está buena. ¡Ahí está! ¡Sí está buena! La maturita es pe... ¿Dónde está? Usted se está viviendo loco. ¿Es pecado o dios? No sé de eso. ¿La maturita es pecado o diversión? Ah, pero usted es loco. ¿Y cómo usted me hace esa pregunta? ¡Ay, no! ¡Ay, excusa! ¡Ay, excusa! ¡Tú estás loco, eh! ¡Concho! ¡Ah, Ana Simón! ¡Esa pregunta era para Ana Simón! No, la viejita plebe que habla por... La señora, muy decente, pero que tiene conocimiento del sexo. Ella estudió para lo que hace. Exactamente. Y lo hace perfecto. Consíguemelo para yo hacer un curso con ella.